Seguimos con esta interesante entrevista con la autora Inoelba Espinal. Dejamos en el aire una pregunta sobre la situación de las niñas de 8, 9 y 10 años que están saliendo embarazadas. Si la hormona que producen motivan y le pueden garantizar, no solamente el feto, pueden garantizar su parto. Bueno, si es una niña que ya tuvo la pubertad y está ovulando, ya tiene desarrollo sexual, sí puede perfectamente quedar embarazada. Pero la formación física de una mujer no es adecuada antes de cierta edad y no se recomienda ni siquiera a los 15 años estar embarazada, que es muy normalizado en este país, pero no es correcto. O sea, el cuerpo de una mujer no está perfectamente desarrollado en esas edades y no se recomendaría que una niña dé a luz tan temprano, a pesar de que por cuestiones culturales, he visto casos de niñas de 11 años siendo madres, pero entiendo que... ¿10 años ahora mismo en el Seguro Social? A raíz de meternos en temas políticos, esas son causas de las tres causales. Sí, sí. Pero una... ¿A qué edad comienzan las niñas a tener hormonas? Bueno, nosotros tenemos hormonas todo el tiempo. Todo el tiempo, porque hay unas niñas que tienen más hormonas de lo normal y comienzan a desarrollarse. Sí, sí. Si nos referimos a las hormonas de la reproducción, las hormonas sexuales... No a la reproducción, sino de desarrollar antes. Esas son las hormonas para la reproducción. No todas las niñas tienen esas hormonas. Todas tenemos esas hormonas desde que nacemos. Lo que pasa es que, como les digo, dependiendo la etapa de la vida, se van a producir en diferentes cantidades y diferentes tipos. Y nuestro, digamos, eje de la reproducción empieza en un promedio a partir de los 8, entre los 8 y 11 años. Despierta ese eje, se despiertan estas hormonas, se empiezan a producir en mayor cantidad y empiezan estos cambios que yo les dije hace un momentito. Y ese es el proceso natural hasta que llega entonces la primera menstruación, lo que llamamos la menarca. Pero esto es un proceso que dura alrededor de 3 años después que empezó la pubertad. O sea, la pubertad es ese primer desarrollo, crecimiento de los cenitos, salida de vello. Pero la menstruación ya es como el cierre final. Entonces, ya después que una niña menstruó, que vio su primera menstruación, es poco lo que puede crecer. Ya sus huesitos se cierran y ya no crece más. Entonces, lo más probable es que una niña, después que vio su primera menstruación, ya no espere que va a crecer mucho más de ahí. Doctora, tú decías que los hombres siempre son productivos en cuanto a los embarazos. Las mujeres tienen su etapa, 50 años pueden ser. Pero he visto mujeres que han parido a los 67 y a los 70 años. O sea, han visto varios casos. No sé si es con reproducción asistida o qué. Y también he visto la abuela, se llama vientre de alquiler, pero en la abuela no me imagino que son vientre de alquiler, porque es espontáneo. Que la hija no puede salir embarazada y entonces sí, las abuelas se prestan. ¿Por qué la abuela a esa edad puede salir embarazada? Si es de forma artificial, sí se puede. Si es de forma artificial, sí se puede, porque el médico se encarga de administrarle de forma externa las hormonas a la mujer para mantener ese embarazo. La mujer tiene todo el equipo, lo que no tiene son las hormonas. Por eso es que el aparato reproductivo de las mujeres se atrofia. No sé cuánto tiempo después de la menopausia una mujer puede volver a retomar lo que es la vida reproductiva, pero si es de forma externa, sí se puede. No creo que sea muy recomendado porque, como le digo, esas hormonas han demostrado ser dañinas con el pasar de los años. A una mujer después de 60 años no se recomienda que estén expuestas a estrógenos. Pero sí te pueden dar las hormonas, pero no va a ser tu bebé. O sea, una mujer de 60 años no tiene un óvulo. O sea, no tiene sus células. Por eso le llama el vientre de alquiler. Exacto. O sea, necesariamente tienen que donarle el óvulo. Tiene que ser otra mujer joven en edad fértil que le done ese óvulo porque una mujer de 60 años no tiene. O sea, no sé, evidentemente yo no puedo decir que son todos los casos, pero yo no conozco ningún caso de una mujer a edades extremas que todavía tenga ovarios productivos. Pero si es con una fertilización in vitro, con un óvulo donado, que se introduzca ese feto en una madre receptora y se le administren hormonas para mantener todo ese embarazo, si es posible. Y yo conozco casos de mujeres con menopausia precoz, vamos a decir mujeres entre sus 30 años que postergaron tener sus hijos y cuando quisieron tener hijos ya no pudieron porque sus ovarios se dañaron antes de tiempo, perfectamente pueden conseguir un óvulo donado y pueden mantener ese embarazo con hormonas externas. En su mismo cuerpo, sí, claro que sí. Ya no hablamos del vientre de alquiler, sino en su mismo cuerpo. Sí, pero no puede ser con su mismo óvulo porque ya sus óvulos se dañaron. Tienen que ser con óvulos donados. Oye, o sea que es muy importante el tema que estamos tratando de las hormonas porque eso como que complica todo, pero siempre es a la mujer, todo es a la mujer. Bueno, el sacrificio siempre es nuestro. Una vida productiva. ¿Cómo se llama este actor? Anthony King, ¿cómo es que tuvo un hijo a los 80 años? Un actor famoso. ¿Será Anthony Hopkins? No, no. Tenía 80 años. Anthony King, qué sé yo, no recuerdo. Pero nosotros los hombres también tenemos problemas. ¿Qué tipo de problemas? O sea, por lo que explicó la doctora al principio. Claro, como la andropausia. Exactamente. Sí, sí, pero la andropausia no a todos los hombres, ¿verdad? No, no es el caso, pero yo no diría que es un problema. O sea, efectivamente, yo creo que cada género tiene su situación. Claro. Porque si bien las mujeres ya no estamos en edad reproductiva, no creo que ninguna mujer después de los 50 años quiera embarazarse, pero sí están sexualmente todavía activas, sí están capacitadas para tener relaciones sexuales, aunque sí es un proceso de la vida que cambia. A veces puede tener resequedad vaginal o pérdida del deseo sexual. Pero todo eso se trata y a veces esos cambios son pasajeros. ¿Temporales? Exactamente. ¿Qué tiempo pueden durar esos cambios? Para el hombre. No, para la mujer. El periodo adaptativo entre que inicia sus cambios hormonales hasta que termina este proceso varía entre una mujer y otra. Algunos hablan entre 5 y 10 años. O sea, hay mujeres que tú le preguntas, ah, no, a mí los calores me duraron dos años y otras que 10 años después todavía están con los calores. O sea, eso varía mucho. Y hay otras que no le dan nada. Que no le dan nada. Sí, entonces normalmente es como un periodo de adaptación donde sí a veces las mujeres sienten ese cambio, diferente en cada una, pero no es algo permanente. Ellas pueden tener su vida sexual con su pareja normal, como siempre. O sea, las mujeres no tienen esas limitaciones. Entonces, básicamente es, bueno, la pérdida de la capacidad reproductiva, pero las mujeres tenemos nuestros años de reproducción. Usualmente antes de los 50 años. Si no lo hacemos, bueno, nos tocará adopción. Con permiso del señor mayor, doctora. Los hombres después ya de los 50, 60 o 70 años, el hecho de la difusión eréctil es por la hormona. Sí, puede estar asociado a la baja de contenido hormonal en algunos hombres, pero también la difusión eréctil está asociada mucho a enfermedades crónicas. Casi siempre son diabetes, hipertensión maltratada, digamos, los pacientes que se le tapan los vasitos sanguíneos, que le llamamos cardiopatía isquémica, porque eso depende del flujo de sangre. Entonces, la obesidad, el mal estilo de vida, se ha visto que está muy asociado. O sea, hombres que suelen tener disfunción eréctil y luego tienen cambios en el estilo de vida, mejoran bastante. Entonces, sí, claro, hay alteración de las hormonas, pero normalmente porque algo externo las está alterando. Doctora, un hombre y una mujer vienen con el paquete completo necesario. Cuando se tienen apetencias que son distintas a como se llegó a este terruño y se quiere hacer algún tipo de terapia hormonal para cambiar y modificar porque no nos sentimos, ¿verdad?, como vinimos, ¿eso tiene consecuencias? Bueno, yo entiendo que no es algo natural, claro que sí. Por ejemplo, en el caso de los hombres, en ocasiones se les extraen las gónadas, se les extraen los testículos. A veces la administración de hormonas sí puede desarrollar ciertos tejidos que en los hombres no es común que presenten cáncer, pero como están expuestos a los estrógenos ahora, pueden tener cáncer de mama, que antes tal vez no lo producían, pero entiendo que sí que pueden llegar a tener complicaciones asociadas y tienen que tener un seguimiento estrecho similar a los que tendrían con el género que no nacieron. Si son hombres que pasaron a ser mujeres trans, entonces tienen que llevar toda la rigurosidad de la revisión de las mamas. No así, evidentemente, para Panicolau, porque ellos no tienen matriz. O sea, en ese caso no habría problema. Tienen que tener también aporte constante de sus hormonas porque si nos faltan esas hormonas temprano, podemos tener osteoporosis, como le digo, también cambios en la vida, debilidad, cansancio. Entonces, si por ejemplo se someten al procedimiento y luego abandonan las hormonas, eso puede llegar a ser peligroso porque sus cuerpos las necesitan. Necesitan el reemplazo de toda la vida. Si en el caso de transferir el sexo, esta gente que quiere ser mujeres, los hombres que se inyectan para que los senos crezcan, para convertirse, ¿qué tipo de hormona es esa? ¿Es un tratamiento largo o es corto y la voz le cambia todo? ¿Cómo es eso? Sí, básicamente es eso. Se le quita sus hormonas naturales, que en el caso de los hombres sería la testosterona y se le ponen estrógenos. Y tienen muchos cambios. Las hormonas son las que nos dan las características masculinas o femeninas. En el caso de las mujeres trans, adquirirían la forma del cuerpo, le crecerían los senos. No es como una conversión tipo película, pero sí le cambiará la forma del cuerpo. Un tiempo largo. Sí, y sí le cambiará la voz. La terapia es permanente. Es permanente. ¿Pero qué tipo de terapia son inyectables? ¿Hormonas? ¿Operación? La presentación puede variar. Los estrógenos pueden venir vía oral, pero también vía transdérmica. Pero aquí en el país no tenemos fácilmente la vía transdérmica, pero es la mejor, sobre todo para estas personas que van a estar utilizando por mucho tiempo. Y en el caso de los hombres, pueden ser inyecciones de testosterona o también pueden ser de vía transdérmica, pueden ser parches. En el caso de los hombres trans, y necesitan sí usarlo toda la vida, porque estamos hechos para tener esos diferentes tipos de hormonas toda la vida, sobre todo los hombres. Tendrían que tenerlo hasta que se mueran. Mi pregunta, doctora. Da resultado transformarse. Sí, en los hombres les sale barba. Yo veo eso en un programa de televisión, que se transforman total. Les cambia la voz, o sea, sí, pasan al otro género porque son esas hormonas que nos dan las características. Bastante interesante. Mi pregunta, doctora, hay una preocupación a la vez. Cuando, en el caso supuesto de una dama lesbiana que decide ser hombre, eso puede tener marcha atrás. Es decir, puede, después del proceso de que un hombre ya quiere volver a ser femenina de nuevo. Si se puede revertir. Si es posible eso. Es, es. Se supone que en ese caso es una paciente transgénero, porque independientemente de la orientación sexual, no tiene que ver con el género, con el que se identifica. Porque, por ejemplo, yo puedo ser una mujer trans y tener gusto con los hombres. No, no, no ponga ese ejemplo con usted, doctora. Por favor, retírelo. Sí. En el caso de, se supone que son pacientes que tienen que tener una evaluación psiquiátrica donde se determine que de verdad esas personas se consideran que nacieron en un cuerpo equivocado. Entonces, se supone que son cosas que no deberían pasar si tienen una evaluación adecuada. porque se supone que es una patología, que es una condición donde tú lo estás tratando para lograr que esa persona esté en el género que le corresponde biológicamente. Entonces, si pasa eso, hubo un fallo. No tuvieron una evaluación adecuada, no lo hicieron, no lo hizo el médico que debía, pero es reversible dependiendo qué tanto le hicieron porque si te quitaron tus gónadas, si te quitaron tus testículos, pues no va a volver atrás. Eso es irreversible. Tendrían que ponerte la testosterona por fuera, claro, toda la vida tendrían que darte terapia de reemplazo, o sea, depende si te hicieron cirugía, si no. Pero si tú conservas las gónadas, si le quitaron los testículos o los ovarios, ¿no? En el caso de la hembra, yo digo, por ejemplo. O sea, una mujer que es un hombre trans, ¿qué pasa? Las mujeres vamos a producir esas hormonas por un tiempo limitado, o sea, que ya después de los 50 años es irrelevante que yo tenga o no tenga ovarios, o sea, que en el caso de que nació mujer y deja de inyectarse testosterona, sí, claro, puede ser reversible. En el caso del hombre, igual, pero habría que ver si se quitó los testículos. Si se quitó los testículos, entonces tendría que administrarse testosterona toda la vida. No es lo mismo que una mujer que si pasó de los 50 años, ya ella no tiene que administrarse hormonas. Doctora, nos envían una pregunta por acá que es muy interesante. Y bueno, por supuesto, no podemos desaprovechar su presencia en el programa sin hacerla. ¿Puede la ira o el enojo o algún tipo de reacción conductual ser un problema endocrinológico? Bueno, sí se han hecho estudios donde se ha determinado que ciertas, o sea, personas que están en prisión por crímenes violentos se han estudiado y se ha visto que sí pueden llegar a tener niveles de testosterona un poquito más altos y sí se ha propuesto como una teoría de que niveles de testosterona más altos se asocian a más agresividad en el hombre. Y realmente, por ejemplo, las personas que se inyectan, que se administran los esteroides externos, vamos a aclarar que esos esteroides que las personas escuchan que los deportistas inyectan son hormonas esteroideas. Esas son hormonas de la reproducción, son testosterona. Entonces, la testosterona es una hormona esteroidea y por eso los deportistas se ponen esteroides. Entonces, estos esteroides sí se asocian a mucha agresividad y se ha visto que cuando se ponen, tienen más porque lo toman, lo consumen, sí pueden llegar a ser más agresivos. Entonces, entiendo que sí hay una relación. Pero cuando hay una producción anormalmente alta, no es que es algo que se da en todos. Pero claro está, sí es notorio que el género masculino es un poquito más agresivo que el femenino y está dado también por su tipo de hormonas. Nuestros comportamientos están dados por el tipo de hormonas que producimos. Qué bien, interesante. No le saquen el jugo hoy a la doctora porque ella siempre viene. Yo le iba a tirar más, pero está bueno. La última entonces. Hay que guardar para cuando ella vuelva. Pero la verdad es que nosotros nos encontramos delante de una profesional a carta cabal porque miren cómo ella ha venido aquí a tratar precisamente el tema de las hormonas enfocado precisamente a la menopausia y a ese tipo de cosas. Pero nosotros de repente ante lo atractivo que es el tema y lo diverso que es el tema empezamos a hablar también de las hormonas en la niñez de los cambios hormonales para cuestiones de transgénero etcétera, etcétera y ella espontáneamente responde o sea estamos delante de una profesional preparada no, sumamente preparada entonces simpática no, no, no y elegante y buena ambusa eso sí parece una modelo esa figura impresiona cuando llega parece una modelo muchas gracias doctor, para la próxima yo voy a dejar mi pregunta es que ya viene donde hace frío verdad que en Santiago Rodríguez hace frío no, hace mucho calor y mucho calor mucho calor un reportaje en el listing diario muy bonito de Santiago Rodríguez de la zona de Antonio Marte el senador ahí bélica el amigo tuyo la loma de donde es Antonio Cruz es fría de la loma el palmarejo el agua de Antonio Cruz de donde es Antonio Cruz y el otro el otro de ahora pero Sabaneta el municipio de Cabecera es sumamente caliente sí pero vi un reportaje muy interesante que no hay donde dormir pero hay unos señores que pueden ampliarle unas habitaciones y hay muchos lugares donde ir hacer turismo a Santiago Rodríguez en el listing diario de hoy este reportaje doctora muchas gracias muy agradecida como siempre gracias a ustedes gracias por la invitación realmente yo creo que el objetivo es que la información le llegue a las personas que aclaren las dudas y cualquier cosa acudir a su especialista es lo más importante exactamente nosotros sumamente complacidos con la doctora con la presencia de la doctora espinal ella tiene su consulta privada en el hospital metropolitano de Santiago y tiene un instagram al cual usted perfectamente puede seguirle y consumir la información que ella produce a través de esta red social como lo es DRA Inoelva Espinal ese es su usuario en esta red social y podemos decir los teléfonos doctora entonces el teléfono de ella es el 829 828 8283 ese es el vínculo directo de contacto con la doctora Inoelva Espinal cualquier información pues pueden perfectamente acceder a su red social o a la línea de contacto doctora muchísimas gracias sumamente agradecido nos vamos al corte para publicitar